Ingeniera Sofía Espín, ¿cómo está usted? Bienvenida, gusto en saludarla. Buenos días, un gusto para mí estar en Radio Ávila. La Revolución Ciudadana cierra filas entre unas denuncias que hay del señor Rony Aliaga. Realmente nos demuestra en qué grado de podedumbre se encuentra el país. ¿Qué lectura puede tener sobre esto Ingeniera Sofía Espín? Bueno, yo creo que la Revolución Ciudadana está tan sorprendida como el resto del país sobre estas conversaciones que habrían mantenido el ex asambleista Aliaga con la fiscal Diana Salazar. Por ejemplo, sobre que no iba a poner en el caso de León de Troya, no iba a iniciarle una investigación por narcotráfico, sino por tráfico de influencias. Y además está anunciando que esto lo va a poner en conocimiento de autoridades de Estados Unidos. Entonces realmente es una cosa muy grave, pero que también nos confirman algunas cosas. Por ejemplo, lo que nosotros decíamos, por qué el caso de León de Troya no se procesa como narcotráfico, sino que se lo pasa a tráfico de influencias. Y de comprobarse estos chats, aquí habría habido un acuerdo entre la señora fiscal y el señor Guillermo Lazo. Ingeniera, ¿qué es lo que más sorprende? ¿Sorprende los chats o le sorprende que un ex miembro del Latin King, salvado por la Revolución Ciudadana, enrumbado al puesto de asambleísta? Ah, pero por supuesto, justo es lo que yo estaba diciendo, que nos sorprende a todos los miembros de la Revolución Ciudadana que haya habido estas conversaciones. Entendemos que es porque lo quieren vincular al caso metástasis, peor que el caso metástasis, al asesinato del señor Villavicencio. Aquí estamos de un escándalo tras escándalo, y en un escándalo va tapando al otro, y son escándalos diarios.